¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo la verdad un poco triste porque es nuestro último día por la ciudad de San Francisco. Es obviamente que queremos conocerla al máximo, lo que más se pueda, y es por esto que vinimos a este lugar que es muy característico, es como el centro de la ciudad. Hay distintos edificios, distintas arquitecturas, muy preciosas, de verdad que estoy encantadísimo con lo que estoy viendo. Y de hecho al frente mío hay un edificio que no sé ni qué decirles lo que es, lo que parece, impresionante, sinceramente. Me recuerda un poco al Capitolio y bueno, como se puso el semáforo en rojo, me voy a sentar aquí y se los voy a mostrar a ustedes. Miren tremendo edificio, el City Hall de San Francisco, que viene siendo como la municipalidad de la ciudad. Impresionante, la fila de los árboles, todo verde, todo bonito, me dejó loco. Se parece un poco al Capitolio, se podría decir, pero nada, ¿qué quieren que me diga? Tremendo, tremendo, o sea, una visita obligatoria que hay que hacer acá en esta ciudad, sí o sí, creo yo. Miren esta postal, o sea, en base de los autos. Miren la postal que tengo aquí, por favor. Increíble. Esto es lo que, lo poco que vimos de Los Ángeles, sentí que le faltaba un poco esta arquitectura tan característica que tiene Estados Unidos, que la hemos visto en Washington, en Nueva York, Baltimore, también en todos los lugares que le he mostrado. Se mantiene esta arquitectura preciosa, como clásica. Y en Los Ángeles no la vi. En Los Ángeles no la vi, quizá nos faltó por recorrer. Vamos a tener un montón de días para visitarlo y conocer. Pero aquí San Francisco está cumpliendo. Miren las banderas que tenemos por acá. Está la bandera de San Francisco, la bandera de Estados Unidos, la bandera del estado de California. Aquí tenemos a Detective Cottage. Detective Cottage nos va a dar su opinión del lugar. ¿Qué le pareció? Muy bonito, muy bonito, pero hay una marcha. ¿Qué hay? Una marcha. ¿Hay una marcha? Vamos a ver, vamos a ver. Aquí hay gente cazando y la voy y ahora está ahí. Tome, muestre. Cuente un poco su experiencia. Ya le grabé eso, ya le grabé eso. Ah, ya, ok. De todo porque dije que cada vez que peso... Sí, quizás que aquí en la policía tenemos problemas. Pero es increíblemente grande. Está muy bonito, ¿eh? Vamos a ver de qué se trata la marcha mientras conversamos y vamos viendo los distintos edificios. Ah, Fernando. Quiero saber la opinión de Fernando. ¿Cómo está acá? Ayer un nuevo día por las calles de San Francisco. Hermoso día. ¿Qué le pareció el City Hall? Bellísimo, bellísimo. Pero justo nos tomamos con una manifestación. Había una pareja cazándose, tomándose fotos y... Jodió la foto. Jodió la foto. Ahí está, miren. Just Marriott. Miren, aquí tenemos otra toma de más cerca de lo que es este edificio. O sea, tremendo, tremendo cacho de edificio. Qué increíble. Qué increíble. Me encantó, me encantó, me encantó. A ver, crucemos. Vamos. A ver, quiero ver cómo me veo aquí. ¿Cómo se casa mucha gente? ¿Y a la tercera pareja? ¿Tercera pareja? Es que yo creo que tienes que venir al City Hall a firmar, a firmar su matrimonio. Por eso vienen acá, se sacan la foto. Pero ya, 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 me entré en diez minutos. Bueno, si me ofrecen cada... Es la ciudad del amor. El... The City of Love. Mira, la ciudad del amor. Espectacular. Si a mí me dijeran, casa, taquillo, me caso, va a cambiar la luz. Oh, my God. Es como una marcha contra las drogas, por lo que estoy viendo, mira. La gente está cansada de la droga adicción que está viviendo la ciudad. Los problemas. Dicen no al fentanilo. Say no to drugs. Yo me imaginaba que era una droga. A lo largo que hemos caminado por la ciudad de San Francisco, hemos visto un montón de gente en un estado deplorable. De hecho, vimos a alguien en mitad de la calle. Completamente desnudo. No orinando. Alguien completamente desnudo, limpiándose su excremento en plena calle. O sea, nosotros veníamos caminando para acá y vimos eso. La verdad fue un poco traumático. Por eso es la marcha. Está bien, está cansada la gente. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Este lugar está sencillamente increíble. Me encantó. Tenemos más edificios por acá. Miren eso. Por acá otro más. Por acá otro más. Pero la ciudad es grande y nos vamos a otro lugar ahora a seguir con nosotros. Miren. 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 Hemos llegado a otro de los lugares más icónicos de la ciudad. El Palacio de Bellas Artes, o The Palace of Fine Arts, que está acá un poquito alejado, cerca del Golden Gate, estamos lejos del centro, pero está muy bueno, o sea, como podrán ver hay un parque aquí alrededor, anda bastante gente, y vienen a ver esto, que lo van a ver ahora conmigo, vamos a partir, miren el agüita aquí que tienen, la pileta, bueno, el agua no es que esté cristalina ni nada, pero el agua artificial, así que que se le va a pedir, pero es esto, es esto, tremenda Nike construcción ahí, precioso, junto a todas las construcciones aledañas que tiene, que mantienen el mismo estilo, me parece impresionante, muy bonito, de verdad, muy bonito, muy, muy bonito, las postales que uno puede tener aquí, son impresionantes. ¿Qué les han parecido las primeras impresiones de este palacio? Enorme, bonito, elegante, elegante, muy bonito. Un parque gratis, caminar, disfrutar, bellos paisajes, qué planazo. Sí, lo gratis en San Francisco, qué poco. Detrás mío tenemos la entrada al Palacio de Bellas Artes. Vamos a caminar un poco juntos para que ustedes mismos vean la majestuosidad que hay acá. Miren, San Francisco Recreation and Parks, Palace of Fine Arts, ese es el nombre. Y la entrada tiene estos pilares, todos juntos. Tremendos. Vamos. Anda, no tanta gente, uno puede caminar tranquilo. No hay ningún problema, ni nada por el estilo. Miren, andan perritos ahí paseando. Muy bonito. ¿Qué pasó? Según yo está el mapa. Ah, el mapa. El mapa del palacio. Lo hicimos en Palacio. Sí, no sé qué le pasó aquí. Sí, lo hicimos. Parece que aquí hubieron unos disparos, ¿eh? Cuidado, cuidado, hay que cuidarse. Bueno, vamos recorriendo. Poco a poco por aquí. Aquí estoy viendo un camino. Vengan. Vamos a ir juntos para que ustedes lo vean mejor y no me vean a mí solamente. Y es que aquí lo que importa son los paisajes. Es que se ve esto, se ve esto. Brutal se ve. Vamos a acercar un poco para que se dimensione un poco más. Ulala. Tremendo edificio, ¿eh? Yo cuando lo vi en las fotos y todo no pensé que era tan grande. No, tampoco. Lo mismo lo estaba comentando con usted. Lo mismo. Sí, increíble. Es muy grande, muy grande. Precioso. ¿Cómo será ahí dentro? Vamos, sigamos caminando. Aquí un recorrido completo. Otra persona casándose. ¿Otra persona casándose? Miren para allá. Ahí se ve la gente. Están todos ahí. ¿Lo detalló? ¿Lo detalló? Sí. Tiene muy buenos detalles. La miratona es belísima. Vamos. Hay mucho viento aquí. Mucho viento en la entrada. Uy, está fuerte, fuerte, fuerte. Vamos a entrar, muchachos. Miren. Gigante. Vamos juntos. Impresionante el viento. Cómo pega de fuerte. Bueno, veamos. Estamos dentro del palacio. Qué increíble. Qué increíble. Guau, 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 guau. Ahora se lo voy a mostrar a ustedes. Pero en un poco. Tremendo. Miren nada más. Qué locura de edificios. Pilares y pilares. Con detalles tremendos. Qué arquitectura. De verdad, impresionante. Es que miren lo alto que es esto. No sé si alguien en los comentarios me puede decir cuánto mide este palacio. Pero es increíble. El viento también es brutal. El viento es brutal. ¿Viste la chamba en el comentario? Miren, aquí hay como un sello. Palacio de las Bellas Artes o Artes Finas. Guau. Locura. Increíble el viento. Igual pega muy fuerte aquí. Hay que venir abrigado. Belísimo. Enorme. Tuto es belísimo. Un asiento como en Grecia. No sé, está muy bonito. Muy inspirado a la mitología griega, ¿no? Sí, me da esa sensación. Como esa... ¿Cómo se puede decir? Ese estilo de arquitectura. Yo veo esto y me recuerda a Hércules. Donde vamos a matar la gotilla. También vamos pelear. Donde vamos. vamos a hacer un poquito de zoom, que vamos a hacer otra vez para allá? vamos a ver del otro ángulo, vamos a cruzar un bus y luego nos devolvemos a pie tremendo plan tremendo plan, tremendo plan, esperemos que cerra el bus, hay que tener audio autazo, autazo, viene el autazo ahí viene nuestro bus, vamos a subirnos, 130 ahora nos vamos de la estación del Golden Gate y vamos a entrar a las pistas por primera vez en el canal vamos a estar transitando arriba de un bus, en este caso por sobre el Golden Gate después nos vamos a venir caminando por esta misma vía hay mucha gente que lo viene caminando, mucha gente, vamos para acá vamos a acercarnos, me voy a acercar un poco a ver cómo se puede ver de ahí aquí tenemos una toma un poco más linda miren que bonito bueno, no voy de aquí para no... se puede hacerle la vista a los demás, pero... una sensación muy linda acá nada más bajarte del bus tienes unas vistas espectaculares al centro vengan, miren todo eso de allá son los edificios de San Francisco los que hemos ido recorriendo, ustedes mismos lo han visto así que, bueno, me gusta mucho la vista, se ve muy bien ahí está el edificio pirámide, entre otros que hemos conocido y por acá también tenemos la característica neblina de esta ciudad aquí la vamos a ir a ver ahora más cerca hay un mirador por acá que es por esta razón que quisimos venir así que vamos a verlo último día y lo estamos disfrutando a concho aún nos queda cruzar de vuelta, imagínense hemos llegado a otro pequeño parque que hay al otro lado de San Francisco y como verán hay un montón de gente se vienen todos a ver acá el puente y lo que es la ciudad que acá tenemos una vista un poco más limpia muy bonito y el puente que fondo es espectacular espectacular nosotros queremos ir para allá, a ese cerro de ahí hay otro mirador que no sabemos aún cómo llegar creo que tenemos que devolvernos y pasar por un túnel ahí lo vamos, doctores al parecer hemos encontrado el paso peatonal miren aquí hay un subterráneo, un camino subterráneo así que debe ser vamos a ver vamos a entrar todos juntos y descubrirlo esto tiene toda la pinta de cera toda la pinta de cera vamos ya se siente el viento volviando y empieza a dar frío estamos pasando literal por debajo del puente aquí están todas las construcciones todo se ve aquí con mucho más detalle wow está bueno que hayan dejado este paso de peatonal está muy bueno los autos tienen que irse un poco más lejos pero nosotros pasamos al tiro increíble ya estamos ya estamos en el otro lado vamos a buscar el mirador y a ver si es tan sorprendente como dice ya estamos llegando a la cima de lo que dicen que es uno de los mejores miradores del puente Golden Gate tenemos un poco de sed no trajimos sed hay un viento aquí pero increíble el viento está brutal se debe estar escuchando muy mal les pido disculpas esta es como la intro del lugar le vemos la la puerta así que bueno a lo menos que nos quedamos sacados que locura lo del viento no tiene sentido es loco te empuja fuerte aquí ahora sí que sí hemos llegado y a lo que pasa es eso vamos es un tiempo de lucha lentamente la ciudad de San Francisco se ve aquí atrás pero miren esto miren esto está realmente increíble estar acá miren el viento está muy tranquilo vamos a ver si les puedo mostrar aquí hay tanta gente ahora sí que sí vengan aquí tenemos el cerco aquí dejan su candado a las parejas acá tenemos el océano hacia allá está todo el océano pacífico que es el que trae este viento loco ¿qué te pareció Cotich? ¿cómo crees que se esté escuchando este video? ¿cómo crees que se esté escuchando este video? se ve todo vamos a dar comienzo a la caminata por sobre el Golden Gate esto se supone que tiene 2700 metros es tremendo puente hay mucho ruido de momento no hay viento pero el ruido es brutal suena mucho aquí los autos todo el rato se hacen todo el rato auto tras auto tras auto tras auto es un no parar de vehículos pero a quién no le gustaría aquí manejar libremente tu propio vehículo y tener estas pistas mis compañeros andan sin polera sin nada va a ser una locura esto y hay demasiado viento muchachos pega todo el rato de verdad es un frío constante que te golpea y duele un poco incluso a mí me está valiendo la cabeza estamos al lado de uno de los pilares habla fuerte que no se ha escuchado estamos al lado de uno de los pilares más históricos del mundo Golden State Golden Gate ahora llegamos a uno de los dos pilares que sostienen este puente y la verdad verlo de cerca lo hace aún más impresionante estoy quedando afólico de tanto gritar aquí es una locura miren qué maravilla qué maravilla de verdad increíble si alguien sabe cuánto miden los pilares por favor déjenlo en los comentarios de este video vamos a seguir caminando y quiero tocar el Golden Gate quiero tocar estos pilares a ver el material sentirlo caballero qué se siente sentir este puente inexplicable una cosa más pintuosa no se puede explicar lo que uno siente aquí en esta construcción y sentirlo ¿se nota firme o no? se nota firme ¿me puede agarrar a mí por favor? sintiendo esto primera vez voy a tocar el Golden Gate here we go ahí está sumaron el Golden Gate tremendo es como no sé buen material esto no creo que se caiga no no es como el de Vitru tiene como un pasillo aquí en el cual rodeas un poco el pilar ahí está San Francisco tienes un pequeño mirador tabuelo ¿qué es esto? un baño ¿qué es esto? no sé debe ser para la gente acá que cuida no se puede abrir no lo intenten no por fin se acabó la reja que te tapa la vista a San Francisco ha sido una experiencia tremenda muchachos qué locura el viento pega muy fuerte hay que gritar pasa el auto todo el rato no, no, no tremendo tremenda experiencia aquí en San Francisco que hay un par de cosas por recorrer y seguir mostrando esta increíble ciudad que les pareció la caminata o el Golden Gate Bridge muy bonita muy bonita pero el viento ha descansado de aquí la caminata pasamos yamos otra vez 21 kilómetros qué locura ustedes no descansan ¿no? no, no hemos descansado ni conmigo hay que progresar pero ¿era necesario caminar o no? sí era necesario recorrer tremenda bestialidad fue otra cosa ¿cierto? una de las calles más famosas de todo San Francisco está ubicada en Lombard Street yo creo que si ustedes han jugado el GTA San Andreas juego icónico me lo pasé en el canal conocerán esta calle esta bajada tan famosa hay curvas todo el rato tienes estas vistas para allá muy icónica muy preciosa característica de la ciudad característica del mundo gamer vamos a bajar un poco por aquí porque tú dentro del GTA San Andreas te podías comprar una casa aquí ahora que uno está aquí pasar de ver algo en un juego a la vida real es curioso miren vean por favor qué bonita es con hartas flores por todos lados huele muy muy bien aquí muy muy bien más o menos por aquí uno tenía la casa tenías también un garage todo que increíble se parece mucho obviamente por acá no pueden pasar peatones es uso exclusivo de automovilio ¿qué le pareció recrear aquí esta calle? ¿tú te compraste la casa de aquí o no? sí bueno aquí aquí yo vivía y guardaba mi autito correcto está bueno careful careful espérame los de San Francisco sí está muy buena ¿qué te pareció Fernando? muy linda muy linda más recorrida lo que yo pensaba pero no muy linda muy linda sí anda harto turista y huele muy bien huele rico aquí bastante huele rico flores las flores precioso qué locura después de estar todo el día literalmente caminando para todos lados cottage estamos parados están muertos ustedes dirán se van a poner a descansar ahora vamos a ver un lo que es como un rooftop de un jardín es curioso es largo tienes vista a los edificios y se supone que está abierto hasta las 10 de la noche y está en la entrada que aquí estamos como en una una terminal ¿cierto? ahí están los buses información está muy bonita muy moderna se nota muy tecnológica está bonito ¿cierto? y se supone que en esta escalera llegamos al rooftop vamos a ver que está yendo Fernando ¿qué pasó estimado? tiene como múltiples estaciones ah y ahí vamos a ir nosotros en Greyhound wow amazing o sea que estamos aquí mismo en la terminal donde va a salir nuestro bus de vuelta a Los Ángeles que locura ahora vamos para oh miren la vista para acá está muy moderno esto llama bastante la atención las letras se ven de lejos de lejos de lejos no hay rusto el pote estaba cerrado el rusto a mí me mintieron a mí me mintieron a mí me dijeron no los cierran a las 10 de la noche tenemos un ratito ahí para estar relajarse pero yo me siento engañado bueno tampoco fue más en el destino porque es mi lugar que vamos a ir y estamos eso bien ahora busquemos nuestro bus y a esperar a esperar y a esperar se supone que acaba de llegar nuestro bus Greyhound está bastante bueno se ve bueno a primera vista el otro día cuando viajamos de desde Los Ángeles hacia San Francisco viajamos con Flix y la verdad es que Flix fue complicado dejó mucho que desear esperemos que este sea un poco más cómodo los asientos no tan duros como Flix pero aquí ya está simplemente que pase la hora 10.40 y nos fuimos ¿está cómodo usted acá? la verdad es que no pero lo más cómodo que no está vamos a ver qué tal el bus qué les parece a ustedes primera vez mostrando un bus de estos que hacen este recorrido San Francisco de Los Ángeles aquí estoy aquí estoy bueno oh my god bueno así están los buses normal nada del otro mundo el asiento está mejor así que nada ahora vamos a dormir nos vemos mañana nos vemos mañana en Los Ángeles estamos muertos muertos adiós siendo las 7 de los ángeles hemos llegado a la ciudad hemos llegado a la ciudad de Los Ángeles una vez más perdónenme que estoy un poco afónico yo creo que es porque donde grité en el puente Golden Gate y me hizo un poco mal pero bueno qué le vamos a hacer vamos a tener que hablar un poco más despacio esta estación es muy característica muy conocida tenemos acá miren un edificio bastante bonito estamos rodeados de palmeras por todos lados y aquí nos dejó el bus me gustó mucho la estación así que vamos a ir para adentro a conocerla Union Station están los policías aquí hay seguridad así que está todo muy bien cuidado de momento vamos a entrar a ver cuidado que viene un bus no nos van a reter entremos juntos a esta estación a ver que tal voy a ir por el otro lado ahí veo que hay escaleras y por acá vi que hay escaleras mecánicas yo quiero bajar por la escalera mecánica ando con un poco de dolor en las piernas ahora estoy con la garganta mala ha estado duro este viaje la verdad es que ha pegado fuerte pero bueno qué le vamos a hacer aquí está la escalera mecánica más comodidad a ver tenemos este cuadro aquí que está muy bueno no sé si serán caras famosas a este lo encuentro parecido a Martin Luther King Jr pero no estoy seguro quizá me esté equivocando pero no sé para eso quizá son familia quién sabe ay por cierto estoy con gafas aquí dentro porque o sea de otra no estoy bien gracias tengo los ojos unas ojeras estoy horrible aquí estamos en nuestro desvío hacia el metro esta es la línea A que es de color azul oh no hay escaleras esto va a doler esta es la estación del metro como tal está sobre la tierra vamos a sentarnos por ahí está bueno está tranquilo ya me senté ahora simplemente nos queda el viaje hasta donde nos vamos a quedar el resto de los días pero ahí tenemos que tomar un bus aquí es largo el viaje curiosa estación ya llegó nuestro bus que nos va a dejar literalmente a pasos de nuestro último hospedaje que rico se nos puse el viaje los negativos que pasan cada tribo gracias se viene bien al frente ya mirá estamos al lado estamos al lado ahora solo nos queda este lado este lado hasta las 3 y son las ¿qué hora es? ya aquí ando hora una hora o no va a ser la 8.20 ya yo me voy a hacer todo este rato lo primero va a ser ir a desayunar pero yo creo que estamos hasta la madre estamos complicados estamos hasta la madre vamos a desayunar a Starbucks a Starbucks ¿estás rico o algo? este es el desayuno del día todo lo que viene aquí 4 hamburguesas más bebida nos salió 16.42 dólares más barato que San Francisco al menos adiós San Francisco bye bye ya por fin nos dejaron venir a dejar nuestras moletas a este Airbnb que tenemos el día de hoy ¿qué les parece que arrendamos la verdadera experiencia norteamericana? miren tremenda casa que nos conseguimos aquí tenemos para jugar basquebol de todo na 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 qué locura ustedes creen que nosotros que hemos ahorrado durante todo el viaje vamos a estar capacitados para arrendar algo como esto imposible esta es la realidad de nosotros tenemos una casa rodante que la verdad está muy bien se las vamos a mostrar de a poquito entramos ¿cómo estás Fernando? muy bien muy bien muy cómodo esto está increíble increíble espectacular miren tenemos aquí un sillón bastante cómodo y también es sofá cama así que aquí va a dormir Fernando tenemos tele por acá cafetera juegos de mesa tostadora por acá tenemos la cocina tetera un refrigerador que viene con regalos no sabemos si nos cobran al usar esto lo desconocemos pero no sé nos da un poco de miedo miren nos trajeron acá una piña colada de 13 grados de alcohol aquí nos quieren emborrachar nos quieren emborrachar por acá tenemos buena buena camita usted está cómodo aquí y eso entra mucha luz ¿se puede tapar? se puede cerrar tiene ahí para cerrar y todo que tremendo y esta en nuestra mesita aquí ¿qué les parece? aquí podemos estar muy tranquilos ¡qué lindo! miren hay como pajarito aquí no sé si lo ven súper chico pero ahí está un picaflor ¿o no? viene a tomar agüita vida silvestre también tenemos y por último les quiero mostrar el baño abrimos aquí y tenemos acá un inodoro ducha y aquí sale el aire malo está muy bueno muy muy bueno y lo más importante es que hay aire acondicionado o sea aquí está muy fresco en relación a cómo está afuera y nada muchachos no sé cuánto tiempo llevo grabando este video no sé en cuántas partes irá a salir pero ya concluimos estamos por fin instalados y de aquí no nos movemos hasta unos buenos días así que ¡ah! el precio esto nos salió 527 mil pesos desde hoy día miércoles y nos vamos el próximo lunes un poquito caro pero así es la vida acá en Los Ángeles ¿qué le vamos a hacer? cuídense nos vemos en el próximo video ¡chao!